Los medios de comunicación han dado la alarma sobre el repentino ataque de invasores a varias ciudades costeras de Estados Unidos el 12 de agosto de 2011, la cual empieza la evacuación inmediata y la misión de recuperar Los Ángeles. Hola, estás en Entrepetrajes y esta vez hablaremos de Invasión del Mundo Batalla Los Ángeles. La historia comienza a 24 horas antes de la invasión en el Camp Pendleton, una base militar donde el sargento Michael Nance, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, se prepara para retirarse tras 20 años de servicio. Esto ocurre después de la trágica pérdida de su pelotón durante la ocupación en Irak. Mientras se despide del campamento, muestra su respeto a la bandera, reflexionando sobre el peso de las vidas que no pudo salvar. Mientras se retira del campamento, se despide respetuosamente de la bandera. Mientras tanto, por noticias, reportan sobre los asteroides que caerán al día siguiente. Conocemos a los marines como el cabo Staprow y el cabo Harris, quienes están ocupados con los preparativos de la boda de Harris. También se nos presenta al cabo Adwuku, apodado Doc, y al cabo Guerrero. El cabo Kearns parece cargar con traumas de combate, y el cabo Lockett, quien visita la tumba de su hermano, un soldado caído en acción. Todos estos soldados son amigos, y algunos de ellos se reúnen para compartir unas bebidas. Al día siguiente, continúa la noticia de los meteoritos que se precipitarán en el mar. Y también nos presentan al Teniente Martínez, quien acaba de graduarse. Nance está entrenando a su pelotón por última vez, cuando llega a un convoy y le indica que debe unirse a una misión de emergencia, debido a que los meteoritos impactarán cerca de California. Además, será parte del equipo de Martínez. Cuando los soldados empiezan a prepararse para el desplazamiento a la zona, Leningan suelta una frase que incomoda a Lockett. Resulta que el hermano que visitó fue parte del equipo de Nance, y los rumores indican que Nance hizo que mataran a un par de hombres a su cargo. Entre ellos estaba el hermano de Lockett. Cuando se reúnen, les informan que los meteoritos han resultado ser objetos mecánicos. La situación se vuelve aún más crítica cuando se les informa que deben prepararse para enfrentar un enemigo desconocido. Se declara el nivel de alerta delta. Así que todos se preparan para trasladarse, y mientras las noticias se informan, por televisión observan el impacto contra un barco de guerra, y siluetas que se alzan sobre el casco del mismo, abriendo fuego y causando pánico entre los espectadores de la playa. Todos los soldados de la base Pendleton son movilizados para la evacuación, que comienza con helicópteros, transportándolos. Incluyendo a Nance, que ahora lidera el pelotón en lugar del sargento Beck, se da cuenta de que están enfrentando a una amenaza alienígena. El pelotón, con una atmósfera enrarecida por el nerviosismo debido a la inexperiencia, así como el rencor y la desconfianza hacia Nance por su pasado, es transportado en helicóptero al aeropuerto de Santa Mónica. Mientras sobrevuelan la ciudad, observan la costa y se percatan de la superioridad y la devastación provocada por los ataques del enemigo desconocido. El helicóptero se ve sacudido por las explosiones de proyectiles, pero finalmente llegan al aeropuerto, que ha sido transformado en una base avanzada de operaciones. En la base, reciben información de que Santa Mónica ha sido evacuada. Los extraterrestres carecen de fuerza aérea y el ejército planea llevar a cabo un bombardeo intensivo en la región para asegurar el control del espacio aéreo. El pelotón de Martínez y Nance debe rescatar a un grupo de sobrevivientes que se han refugiado en una comisaría al oeste de Los Ángeles en un plazo de tres horas antes de la operación. El pelotón se adentra en territorio peligroso. En un súbito ataque, fuerzas extraterrestres emboscan al pelotón al aproximarse a la comisaría, causando múltiples bajas en sus filas. Los soldados buscan refugio, pero los extraterrestres lanzan un segundo ataque de manera implacable. Martínez queda impactado por la violencia del combate. Tormentado por la culpa de caer en la emboscada, Nance lo hace recobrar la compostura recordándole que está al mando. El soldado Leninghan se pierde. Nance y dos soldados más se embarcan en la búsqueda de Leninghan. En ese momento, un alienígena surge sigilosamente por detrás de Leninghan, y este responde con una lluvia de balas contra el ser de aspecto robótico que cae en una piscina, pero resurge cuando el resto del pelotón llega al lugar y finalmente es abatido por el pelotón unido. Una vez reunidos con Leninghan, el grupo prosigue su avance, pero son emboscados nuevamente por los extraterrestres. Buscan refugio, se encuentran con un grupo de soldados de la División de Infantería de la Guardia Nacional y con la oficial de inteligencia, Elena Santos, de la Fuerza Aérea, quienes han sobrevivido a los ataques alienígenas. Finalmente, el pelotón se encuentra con otros sobrevivientes y se refugia en una comisaría, donde se encuentran cinco civiles, incluyendo niños. Una veterinaria llamada Michelle, tres niños llamados Héctor Rincón, Kristen y Ami, y el padre de Héctor, Joey. Mientras esperan la evacuación, un helicóptero llega para llevar a los marines heridos, pero no tiene capacidad para llevarse a los civiles. Mientras el helicóptero aún está despegando, una nave extraterrestre colisiona con él y lo destruye, acabando con la vida de todos los que estaban a bordo, quienes quedan en tierra, que veían en la evacuación por helicóptero su única esperanza de escape. Quedan atónitos ante la devastadora escena. La pérdida de sus compañeros afecta profundamente al grupo. Nance vuelve a tender una mano para ayudar a Martínez a recuperarse, alentándolo a asumir su liderazgo, y continúan con la misión. En ese momento, un soldado informa que la presencia de la aviación enemiga hace que sea imposible que lleguen helicópteros en su rescate. Un soldado consuela a la pequeña Ami, quien llora. Joey Rincón expresa su agradecimiento a Nance por haber acudido a salvarlos, y anima a su hijo, instándolo a rendirle un saludo militar. En la televisión, se emite un llamado a la población del litoral, instándola a refugiarse en las bases militares. Desde la azotea, dos soldados observan a los alienígenas en otro edificio, reflexionando sobre la situación de los comandientes de ambos bandos. Michelle confía a Nance que Kristen y Ami ahora dependen únicamente de ella, ya que no tiene hijos, y le pregunta si él ha tenido hijos, a lo que él responde negativamente. En las noticias, se especula que el objetivo del ataque extraterrestre es apoderarse de los recursos hídricos de la Tierra. Los soldados avistan un autobús cuando queda una hora para el bombardeo, y Martínez decide utilizarlo como medio de escape de la ciudad. Encuentra un extraterrestre herido, y con la ayuda de Nance y Santos, estudian la insólita anatomía de los alienígenas, hasta descubrir un órgano vital, ubicado a la derecha donde estaría el corazón. Stavro, el soldado de Nueva Jersey, logra poner en marcha el autobús justo cuando los alienígenas llegan a la comisaría, y se marchan con aproximadamente 40 minutos de ventaja para recorrer los casi 9 kilómetros que los separan de la base. Mientras avanzan, aeronaves invasoras sobrevuelan el autobús. Nance comprende que las radiocomunicaciones están siendo rastreadas por las naves invasoras, y con un walkie-talkie cargado de aerodismo y una granada de mano, logra hacer estallar una de las naves justo cuando estaba a punto de localizarlos. Tras examinar los restos, Nance se da cuenta de que no estaba tripulada. Martínez le asegura que no puede permitirse perderlo. El pelotón celebra el valeroso acto de Nance. Elena sonríe, y Nance le explica la historia detrás de la frase. Michelle muestra interés por lo sucedido, y le revela que su misión era localizar el centro de mando extraterrestre con el objetivo de destruirlo mediante un ataque de misiles, con la esperanza de que eso desactive los drones alienígenas. El autobús es atacado en un tramo de la Autovía Interestatal 10, donde la rampa ha sido destruida, por lo que los infantes de marina rescatan a los civiles de la carretera colgándolos con cuerdas. Los extraterrestres utilizan una especie de potente cañón con patas. Trágicamente, Estabro muere en el tiroteo. Mientras continúan rescatando a los civiles, Nance y Martínez unen fuerzas para intentar volar el arma de los invasores con C4, pero terminan perdiendo el detonador. Motola también es eliminado justo cuando un invasor estaba a punto de atacarlos. En ese momento, Joey Rincón, al percatarse del peligro, toma el rifle de Motola y logra matar a un extraterrestre, pero es alcanzado y queda gravemente herido. Martínez, herido, ordena a Nance que asume el liderazgo de la misión. A pesar de las protestas de Nance, quien expresa que no lo abandonará. Haciendo referencia a su pasado, Martínez le entrega la nota que escribió para su esposa. Atrayendo a los extraterrestres hacia sí con su cañón y un acto de heroísmo, se inmola con C4 en el autobús. Los sobrevivientes logran escapar de la zona de bombardeo, aunque algunos murmuran críticas hacia Nance por la pérdida de Martínez. Los sobrevivientes encuentran refugio en un supermercado, donde intentan atender a Rincón, quien está agonizante, pero mantiene su interés, consolando a su hijo en medio de las lágrimas. Cuando Michelle se lo lleva, Rincón se quiebra emocionalmente ante Nance y lo ayuda a reconocer su propia capacidad de tomar decisiones. Rincón, entre sollozos, le pide a Nance que prometa salvar a su hijo, Héctor, pero Nance responde con un silencio pesado. Santos observa en la televisión que informa sobre ataques en curso en 20 ciudades de 17 países, mientras advierten que el nivel de los océanos está descendiendo debido a que los extraterrestres están utilizando el agua de la Tierra como combustible. A través de internet, Santos descubre la existencia de 20 centros de control de los drones alienígenas. El pelotón comienza la cuenta regresiva para el bombardeo programado, pero este no se materializa. Al llegar al aeropuerto, los marines descubren que los extraterrestres han devastado la base, lo que señala que de los miles de marines presentes antes, solo quedan los 7 sobrevivientes. Cuando Nance e Imlay están buscando en los mapas un punto de evacuación restante, Adobugo les informa sobre la muerte de Rincón. Su hijo, llorando, le pide que despierte y no lo abandone. Michelle lo consuela y luego el niño corre hacia Nance, quien le dice Nance añade Es bueno llorar, porque un soldado no se rinde. Héctor repite esta frase y Nance le promete sacarlo de allí con un abrazo, lo que le pregunta a Nance si también los sacará a ellos o si son considerados desechables. Nance responde haciendo una pregunta a su vez, cuestionando si creen que hizo que mataran a sus hombres. Él lamenta el hecho de haber sobrevivido mientras sus compañeros murieron y dice que lo recuerda constantemente, nombrando a varios soldados, incluyendo a su hermano fallecido. Expresa, pero enfatiza que lo más importante es seguir luchando y honrar la memoria de los soldados caídos. Desde una torre observan como las naves extraterrestres bombardean los edificios, deciden escoltar a los civiles hacia un punto de evacuación en caso de que aún exista. Logran asegurarse de un blindado atropellando a varios extraterrestres en el camino. Un oficial les informa sobre el abandono de Los Ángeles debido a la abrumadora superioridad enemiga. Todos abandonan el helicóptero de evacuación y observan con lágrimas en los ojos la devastación de la ciudad. Sin embargo, el helicóptero experimenta una pérdida de energía y Nance relaciona esto con un área apagada en la tierra. Sospecha que podría ser la ubicación del centro de comando alienígena, desde donde se controlan las naves no tripuladas. Nance entrega la carta a Michelle para la esposa de Martínez y decide descender del helicóptero para realizar un reconocimiento. Uno por uno, su pelotón lo sigue debido a la valentía de Nance. El grupo se adentra en los subterráneos y tras eliminar a dos extraterrestres, descubre la base enemiga. Regresan a la superficie para transmitir las coordenadas por radio y solicitar un bombardeo con misiles en el lugar que Nance señalará con un láser, mientras los demás defienden la posición. Kers se presenta voluntario para enviar el mensaje, mientras los demás se preparan para enfrentarse a los invasores. Kers logra transmitir el mensaje y salva a sus compañeros de un invasor que los rodea, pero lamentablemente muere después de completar la misión. El centro de mando es dañado por el primer misil y cuando aparece que ha derrotado a los extraterrestres, la base de gran tamaño se eleva del suelo en un intento de escapar. A pesar de la intensificación del combate, los infantes de marina continúan intentando impactar con otro misil al centro de mando. Los invasores usan a sus naves más pequeñas como escudos de protección. Finalmente, Nance logra orientar con éxito otro misil hacia el centro de mando, que se derrumba. Las fuerzas alienígenas retroceden a medida que sus naves teledirigidas fuera de control caen al suelo. Los soldados atacan en ese momento utilizando lo que les queda de armamento. Mientras tanto, llegan refuerzos para evacuar a los marines sobrevivientes. En una base en el desierto de Mojave, el equipo de Nance es recibido como héroes debido a su valentía y se les felicita por su heroísmo. Otras ciudades atacadas empiezan a imitar su estrategia. A pesar de las órdenes de descansar, Nance se abastece de municiones y Lockett se une a él, siendo seguidos por el resto del equipo. Finalmente se incorporan al resto de los infantes de marina con el mensaje de que la lucha continúa y con la misión de Y así llegamos al final de un episodio más de Intermetrajes. Quiero agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final. ¿Te gustó este video? No olvides de regalarme un me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos resúmenes. Puedes dejarme tu comentario aquí abajo para conocer tu opinión, sugerencias y qué películas te gustaría que analicemos en futuros videos. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar los enlaces en la descripción de este video. Nuevamente, gracias por tu apoyo. Sin ustedes, entremetrajes no sería posible. Hasta la próxima.